Nos vamos para Nariño, Carmen Alicia, porque fortalecer este departamento con inversión social integral y además visualizar a Tumaco como el puerto de las oportunidades con el impulso de la comunidad internacional es la misión del gobernador de Nariño. Él le dijo a la Asamblea 66 de la ONU que pretende desterrar el narcotráfico y la violencia en su departamento. Luz Angelia, a las 7 de la mañana, 6 minutos, le cuento que John Rojas es el primer mandatario en la historia de su departamento y del suroccidente del país en participar como expositor en la Comisión de Estupepacientes de las Naciones Unidas que se desarrolla en Viena, Austria. Winston Viracachá, buen día, cuéntenos más en detalles de esta intervención. Buenos días, el gobernador del departamento de Nariño, John Rojas Cabrera, habló ante las Naciones Unidas en donde manifestó que la guerra contra las drogas en el mundo ha fracasado, razón por la cual pidió apoyo financiero para el programa Acuerdos de Raíz que ya se está implementando en el departamento de Nariño y que ha tenido éxito en la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito. El mandatario excepcional también pidió que haya un mercado nacional e internacional para la tecnificación e industrialización de la hoja de coca. Por eso, desde Nariño proponemos especialmente unos acuerdos definitivos para realizar una transformación de esta economía ilegal hacia una economía gradual y progresiva. Especialmente proponemos a las Naciones Unidas un plan de desarrollo integral del Pacífico y la Cordillera donde especialmente Tumaco sea un puerto estratégico para Colombia y el mundo y para la conexión con el Brasil. La defensa especial en el medio ambiente y la búsqueda de la paz total. En eso trabajaremos para que nuestros afro, nuestros indígenas, nuestros campesinos están preparados para vivir en paz y especialmente en la protección del medio ambiente. En Paso, Luis Pumbina Cachapava, Telepacífico Noticias.